¡Oh, López con Tolpares! ¡Oh, López con Tolpares! ¡Oh, López con Tolpares! ¡Oh, López con Tolpares! ¡Oh, López! ¡Oh, López! ¿Lo voy a pinces? Ya Ya Hey… Hey… ¿Para la gente? ¿Tú realmente querida? ¿Lo ti es realmente… Si yo... ¿Elo bien? ¿Crees que mal? ¿Charon? ¿Crees bien? ¿Charon? ¿Por qué? ¿No querida? Si me puso a casa, lo voy al Kambung. Si, ya me sigo a Medan. Ya. Ya. Ya, si, 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 ya me puso de ahí. Ya. Puntú, pues. Ya, pues. position 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 los brazos que quede ¿cómo esto que te hizo? ¿ cuida de gente? bueno pero la gente como le comer la comida el comer del repórter ¿Qué es lo que te gusta? ¡Vamos a la vida! Yo soy yo, para mí me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Lo que te gusta? ¿Vamos a la vida? ¿Me gusta esto? ¿Quién es lo que te gusta? ¿Vamos a la vida? ¡Oh! ¡Muy bien! y 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 ¡Suscríbete al canal!